Hola, soy Oscar Julián Silva Carrillo, infante de marina profesional, oriundo de la ciudad Bucaramanga en el departamento de Santander. Ingresé a la institución porque al prestar servicio militar en la Armada de Colombia, tuve la oportunidad de conocer qué es ser un militar, que es proteger el azul de la bandera. Durante mi tiempo de formación en el batallón de instrucción y entrenamiento de infantería de marina número 3, tuve la fortuna de adquirir principios y valores, los cuales me han ayudado para ser una mejor persona dentro y fuera de la institución. Al terminar mi formación, inicié mi carrera en el puesto fluvial avanzado número 42 en el departamento de Arauca, donde me desempeñé como tripulante de un elemento de operaciones fluviales, en la cual mi función principal era ejercer la gobernanza fluvial y proteger la soberanía de nuestra amada Colombia. Para mí, trabajar durante 18 años que llevo en la Armada de Colombia ha sido una experiencia muy importante, donde me han brindado la oportunidad de realizar estudios como terminar mi bachillerato, seguido a eso, estudiar sistemas ofimáticas en el SENA y por último, hacer un diplomado de finanzas públicas y planeación presupuestal en la Escuela Superior de Administración Pública en la ciudad de Bogotá. Esto a su vez me ha ayudado para brindar una mejor calidad de vida a mi familia. También he conocido lugares los cuales nunca, nunca en la vida civil se me había pasado por la mente conocerlos. He compartido con compañeros de otras culturas, de otras ciudades, donde he aprendido mucho de ellos y les he enseñado mucho de lo que ha sido mi vida como infante de marina profesional. Hoy te invito a ti, joven colombiano, a solucionar tu situación militar en la Armada de Colombia y seguir como infante de marina profesional, tal cual como lo hice yo. Hazlo grande, hazte marino.